Seguro. Y acompañada además por la orquesta del certamen con el maestro Juan Francisco Mata y todos los profesores de la orquesta. Muchas gracias. ¿Están los monitores abiertos? Ahora. Maruja Lozano. Maruja Lozano 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 Y el tiempo pasaba, y la lloría, y aquella correntilla, que fue el camino. A las ambas no faltó alguien que guía a su mar, en ese raro, en su cuerpo, en el patio de flores, que la fue su entrada, y a todos los hijos que iban a romper. Y el tiempo pasaba, y la lloría, y aquella correntilla, que fue su entrada, y aquella correntilla, y aquella correntilla, y aquella correntilla, que fue su entrada, y aquella correntilla, que fue su entrada, y aquella correntilla, 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 y aquella correntilla ¡Gracias!